Música Hola, como están? Yo soy la versión virgen de Whatever World Soy muy virgen Si, estoy pokemoneando Esto es una nueva palabra O inventaron un grupo de esta secta, de esta raza denominada virgen Donde pues se refiere a todas las personas que van caminando y pokemoneando Eso quiere decir jugando pokemongo Atrapando esos famosos pokemones Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy Estamos en el parque hundido Hay un gimnasio pokemon Que es donde yo les voy a enseñar como varias cosas que se pueden hacer aquí Unos combos para subir de nivel bastante rápido ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a los items y tenemos aquí Lucky Egg y el incienso O sea huevo de la suerte y el incienso Que para los que no sepan, el Lucky Egg o el huevo de la suerte Te da el doble de experiencia durante 30 minutos Y el incienso hace que los pokemones se acerquen a ti durante 30 minutos Cada que atrapas un pokemon te dan una experiencia Si usas el incienso te salen más pokemones, es más experiencia Si pones el huevo es el doble de experiencia todavía Es el primer paso que vamos a hacer Entonces vamos a poner el incienso primero Ponemos el incienso, trácalas, ya te sale de este lado el incienso Y ahora vamos a poner el huevo de la suerte Ahí está, ya empezaron a salir los pokemones Y vamos a empezar a atraparlos El primero es un Sandstreet Vamos a atrapar esto Pokemonando, ¿no? Vamos a usar otro pokemon Está un poco rotito el celular como pueden ver Porque pues bueno, uno lo usa pues de pisapapeles Para defenderse de los malvados, de los rufianes Entonces ya atrapamos otro pokemon Este fue un incienso Me da 200 de experiencia Un pokemon que ya tenés te da 100 de experiencia Con el huevo de la suerte te da 200 de experiencia ¡Oh miren! ¡Un huevo! Vamos a ver que sale de este huevo ¡Ay pinche mamada! Toma Pito Magical Y además de 80 O sea fue una porquería del demonio En fin Vamos a poner otro Me da 600 de experiencia Porque salió un huevo Me da el doble Te da 300 normalmente Pero te da 600 Vamos a poner uno de 2 kilómetros Para ver si alcanzamos en este video También a incubar este huevo Vamos a estar caminando un buen rato Vamos a ver si se puede incubar este huevo Vamos caminando hermano Otra cosa para subir de nivel bastante rápido Evolucionar los pokemones Hay unos que son más sencillos de evolucionar que otros Son los que solo te piden 12 dulcecitos Los que te piden más Aquí ya los tengo acumulados por números O sea me salen todos los de la misma especie Por ejemplo Tenemos aquí a los Ikans Vamos a vender estos Ikans Los transferimos Ya que transfieres un pokemón Te da un dulce Cada que los atrapas Te dan creo que 3 O dependiendo del pokemón Yo les digo vender Porque yo tráfico con niños también Los favoritos están todos los pokemones Que voy a evolucionar en este momento Este es Sanryu Sanryu Me salió mejor Entonces le ponemos a poner en favorito Este que yo tenía previamente seleccionado Que está un poco más débil Pues lo mandamos a la Burbell ¿No? Tenemos este Geodude Que es 314 Tengo 150 dulces Porque lo voy a evolucionar Voy a hacer las 3 evoluciones Primera evolución te cuesta 25 Que es para evolucionarlo a Graveler Y la segunda te vale 100 dulces Que es para evolucionarlo a Gol Me sale un match Vamos a ver Matchup 131 No importa Aquí no importa Si te salen débiles Si te salen fuertes El objetivo de esto Es subir de nivel Vamos a ver cuántos niveles puedo subir Nada más en media hora Usando el huevo Me faltan 5000 puntos de experiencia Para subir a nivel 15 Me salió un cliffhady 45 no importa Pero es un cliffhady Como un cliffhady La verdad escogimos un bonito día Para venir al parque Un día soleado Es un día bonito Es un día hermoso Con aviones Con pajaritos Con godines también Esa raza mítica Que siempre pelea contra los vírgenes ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No te recomiendo que lleguéramos aquí Nos acaban de saltar Entonces ¿Sí? Sí Entonces Pero No se me asusten Ah ya estás Por si te quieren ir a otro lado Para que no pueden hacer nada Por favor Por la cámara Mucho gusto Bueno Hombre Muchas gracias Cuídate Bueno Este Nos vemos Cuídense mucho A regresar a mi casa Y espero les haya gustado este video Quiero mucho Me metieron acá los nervios No yo estoy acá así como ¿Qué pedo? Pica pica Pues caminamos de regreso Hay otros gimnasios allá Por donde Sí Vámonos de regreso Allá por la poli Sí Ya me acordé güey Que allá Este Por ese camino de allá güey Hay pokémones acá chidos Sí Creo que está el Articuno güey Las naves legendarias Creo que están por acá güey Yo creo que lo vi en el estacionamiento de tu casa güey Bueno pues Ahora vamos a hacer lo de las evoluciones Vamos a Poner todos los pokémones en favoritos Los que vamos a evolucionar en este momento Los más cabrones Los más mamados Para gastarnos esos puntos Y poder poner Y ganar la mayor experiencia posible Además de conseguir pokémones Bastante Bastante Mamados Como se les dice Ok Otra cosa que les tengo que decir antes A los Eevees Hay una forma fácil de conseguir Se pueden evolucionar a Jolteon A Flareon O a Vaporeon Mucho más fácil Si le cambias el nombre En lugar de Eevee Le pones como fuego Agua Electricidad O algo así Entonces evoluciona a Jolteon Vaporeon o Flareon Ya fue confirmado por Niantic Entonces ya lo pueden hacer si quieren Favoritos Vamos a evolucionar Vamos a empezar a evolucionar Un Rhyhorn de 400 algo Y se convirtió En el de 833 Salió bueno Para este momento Yo ya soy un nivel 15 Me da 3000 puntos de experiencia esto Me estoy mojando Me estoy mojando La fuente Espérate Voy a reproducir como Gremlin Un Growlite Vamos a evolucionar este Growlite A un Arcanine Que tampoco tengo en mi Pokédex Y es de 840 Y vean nada más Uff Todo lo que me dieron Fíjense nada más Me dieron 9000 de experiencia Más los 3 O sea yo estaba En la mitad del 14 Cuando empecé este video A los 20 segundos De que se me acabara el incienso Y todo Estoy a la mitad Del nivel 15 Ya no me va a dar tiempo De usar el huevo de la suerte Para el gimnasio Pokémon Pues bueno Debido al tento de asalto ¿No? Vamos a buscar más bien Un gimnasio Que no sea de mi color Para poder enseñarles Como se reparte caña ¿No? Así que nos vemos pronto Bueno pues Después de una ardua búsqueda Por un gimnasio Pokémon Que no fuera el parque Donde asalta Estamos aquí Este es un gimnasio Pokémon Es uno azul Tiene un Pinsir de 6.75 Un Arcanine de 6.78 Y un Raidon de 6.89 Eso quiere decir Que debería ser fácil Para mis Pokémon Más fuertes Que son Miren A este Arcanine de 1386 Golem de 1037 Raidon de 982 Vamos a poner al Jolteon Acá también Vamos a poner a Arbok Y vamos a poner a Pues este Magmar Que está Bueno vamos a poner a Santa Si no Un chingón ¿No? Entonces ok Vamos a darle Go Vamos a darle en su madre Yo creo que lo voy a matar rápido Acabo de hacer mi super ataque especial Victoria Es el primero con Arcanine Arcanine es super poderoso Puro vergaso Ahí te va Se me va a acabar la pila Arcanine frente Miren si se fijan Este Arcanine está gigante Y el mío está chiquitito No hay pedo Oh 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 Bitches Vamos por el Raidon Y con un solo Pokémon Tal vez podría No porque es super efectivo Contra el mío este Raidon ¿Creen que con un Pokémon Lo pueda? Like al video Si creen que con un Pokémon Pueda partirle todo su culo Todo su culo Yo creo que si eh Dejamos apretado Flamethrower Gané Gané Mural Mandala Este nivel 1 del gimnasio Ok Vamos a dejar a mi Pokémon Voy a dejar a Arcanine Si lo dejamos Perfectamente Ahora es mi gimnasio Pokémon Tengo a Arcanine Arcanine Y esperemos que Dejen algún Pokémon Dejen un Pokémon amigo Para poder defenderlo también Y pues bueno Esta fue mi primera aventura Pokémon Como pudieron ver Pues pasaron varias cosas interesantes En este primer video Que espero les haya gustado Si fue así pueden dejar sus comentarios aquí abajo Si les gustó el video por favor pueden dejar su like Para que pues más gente lo pueda ver Y compartir el video también Si así no es mucha molestia Pueden dejar también su suscripción en el canal Para que sigamos creciendo Así que esto fue Pokémon GO Y nos vemos hasta la próxima